Pues buenas tardes, nos encontramos con el doctor Noé Jaime Plasencia, que es el jefe de la jurisdicción sanitaria 07, con residencia aquí en la ciudad de Apatxigán. Él nos va a comentar sobre las actividades que está llevando a cabo lo que es la Secretaría de Salud de Michoacán, con respecto a febrero, que es el mes del hombre, donde hacen algunas acciones para detectar algunas enfermedades como el cáncer de próstata, como son otras enfermedades crónico-degenerativas, pero además también nos dice que tiene por ahí unos trabajos para el cáncer infantil. Doctor, pues si nos quiere comentar iniciando con el mes de febrero, que le llaman el mes del hombre, ¿qué acciones van a llevar a cabo? Sí, gracias, gracias ingeniero. Efectivamente, pues agradecer el espacio que nos das para poder promocionar, sobre todo en salud. Y efectivamente, pues este considerado como el mes del hombre, es decir, va encaminado a las estrategias y acciones que se hacen hacia el hombre, sobre todo en promoción, en detecciones oportunas de enfermedades, algunas sí exclusivas y algo otras obviamente que puede aparecer en cualquier persona, en cualquier género. En este caso, pues estábamos hablando de la detección de cáncer de próstata, que es uno de los padecimientos frecuentes en el hombre, y que por supuesto nosotros lo aplicamos en cada una de las tres unidades, primero con la aplicación del cuestionario, cuestionario de factores de riesgo, y que de acuerdo al puntaje que sobresalga en ese cuestionario por algunas respuestas del mismo paciente, pues se determina también la prueba del antígeno prostático, que puede ser cualitativo o cuantitativo, es decir, a través de una prueba rápida o a través de un estudio de laboratorio que nos dé una cifra ya exacta de cuánto esté elevado el antígeno prostático, y que esto nos puede determinar un crecimiento de la próstata, que pueda ser un crecimiento benigno o un crecimiento maligno. Eso lo determinarán ciertos estudios, y obviamente como prevención es la detección oportuna, y pues obviamente ahí dando la promoción adecuada, aparte de detecciones de enfermedades crónicas degenerativas, como lo comentaste, que son de obesidad, sobrepeso, diabetes mellitus, hipertensión, a través también de cuestionarios y de unas pruebas rápidas también que se están, igualmente enfocada también a medicina preventiva, que es la vacunación, por supuesto, en el hombre, la aplicación de TD contra el tétanos, y también la que estamos aplicando contra la influenza, que es una de las vacunas importantes que tiene que tener. Importante mencionar que en la determinación de, o determinar el antígeno prostático o problemas prostáticos son a partir de los 40 años de edad, con algunos factores de riesgo, y a partir de los 45 años de edad ya se hace un tamizaje completo a todos los hombres. Estas son las actividades que estamos realizando, estas se intensifican en este mes, por supuesto, porque se realizan durante todo el año, en la oportunidad que tengan todos los médicos de los centros de salud que llegan a una consulta, cual sea el motivo, obviamente se tienen que hacer las detecciones oportunas en cualquier persona, en el hombre, durante todo el año, y en este mes pues intensificamos las acciones. Así es, obviamente todos los centros de salud pueden acudir, los varones, especialmente las edades que estás marcando, doctor, para que reciban durante este mes toda esa, tanto medicina preventiva como detección que decías del cáncer o de las otras enfermedades. Sí, por supuesto, ya la instrucción la tienen todos los centros de salud y efectivamente todos deben estar trabajando a los hijos en el mes del hombre, realizando las detecciones que se marquen, de acuerdo a los lineamientos que también a nivel estatal y federal nos hacen llegar, para poder cubrir, o tener una cobertura importante en el género masculino. Así es. Doctor, en el caso ya de varones, como dice usted, de las edades que están marcando, 40, debe empezar uno con la revisión de la próstata, ya los 45 pues ya entraron en análisis más profundos para estar pendiente de esa, que no vaya a aparecer esa enfermedad. ¿Cuál es de estas enfermedades, tanto del cáncer de próstata como las de crónico-degenerativas, diabetes y todas las demás, hipertensión sobre el peso, son las que pues cobran más vidas en el ser, en el hombre? Mira, definitivamente las enfermedades crónico-degenerativas son las que más, obviamente tienen más impacto, y no nada más estamos hablando del hombre, también está hablando de mujeres. Obviamente existe en nuestra consulta mayor número de mujeres que acuden o que se les hacen las detecciones de obesidad, de diabetes, de hipertensión, pero obviamente las cifras son importantes y esto puede repercutir más en las consecuencias, sobre todo en las complicaciones. Las enfermedades crónico-degenerativas, si no se cuidan, si no se controlan, si no se acude regularmente a llevar un control adecuado, sobre todo en lo que es la diabetes y la hipertensión, pues pueden complicarse y esto es lo que ocasiona la muerte a un gran número de mujeres y de hombres también. Entonces de ahí que de repente las que más acuden a consultas son las mujeres, pero tenemos menos consultas en hombres, pero porque a lo mejor no se dan el tiempo, no se dan el tiempo de poder ir a una consulta y no nada más por estar enfermo, sino también una consulta para realizar alguna detección. Ya hablando de 20 años en adelante, tenemos que pensar en una detección de diabetes, en una detección de hipertensión y hablando ya de 40 años en adelante, pues en una detección de cáncer de próstata. Depende también de la edad, depende del género, tenemos que pensar en las detecciones oportunas. ¿Y esto cómo se realiza? Pues acudiendo a un centro de salud, a medicina preventiva, por supuesto, para poder realizar los estudios necesarios o un chequeo general, no nada más estando enfermo, también estando sanos. Esto se puede hacer una vez al año y cuando se determina por algunos factores de riesgo, puede ser hasta una detección cada dos veces por año. Sobre todo si existen factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo, obviamente es importante o también la herencia familiar, lo heredado, también es importante que se hagan esas detecciones a tiempo, por lo menos dos veces al año. Así es. Doctor, el otro tema era con respecto a la detección de cáncer infantil. ¿Y cómo se está trabajando o esta campaña cómo se está llevando a cabo? Mira, obviamente el día de hoy se inició una capacitación a todos los médicos responsables de los centros de salud de los nueve municipios que abarca esta jurisdicción y es parte de la capacitación anual que se tiene que realizar para poder dar las actualizaciones debidas. Un tema importante y es uno de los programas que también se lleva dentro de un programa que se llama PASI y que es donde se determina también las detecciones oportunas del cáncer del niño y del adolescente. Obviamente, encaminado a realizar o a detectar ante la sospecha de un síntoma o signo que pueda sugerir un problema maligno. Uno de los cánceres más frecuentes en la niñez y adolescente es la leucemia. Entonces hay algunos síntomas y signos que pueden aparecer y que pueden ser sugestivos. No dejarlo de lado, obviamente, cuando llega a la unidad, a través también de un cuestionario que se les aplica y ante la presencia de algún síntoma o signo, obviamente, se considera como sospechoso. De ahí que se canaliza al centro oncológico para que se hagan detecciones o estudios más específicos y descartar, sobre todo, un problema maligno que pueda estar apareciendo en la infancia, en la niñez y que obviamente, si se detecta a tiempo, seguramente se van a obtener mejores resultados. De ahí la capacitación que se realiza tanto a médicos como enfermeras para, obviamente, atender a este tipo de personas, a los niños. A lo mejor, dolores muy frecuentes en los pies, en extremidades inferiores, la aparición de una inflamación de ganglios, una fiebre inespecífica, la presencia de fiebre que puede aparecer repentinamente, sin causa aparente, puede ser un signo importante. O la aparición de un, típicamente, que se le llama morete en la piel, sin haberse golpeado, puede ser un signo o síntoma de alarma que debe de llamar la atención a la mamá y, obviamente, acudir al médico para poder hacer una detección oportuna y hacer estudios oportunos, precisamente, para realizar un diagnóstico, ya sea confirmatorio o descartado. Así es. ¿Esa aplicación de esos cuestionarios es a partir de ya de hoy, mañana o el próximo lunes, porque está en capacitación, dice el personal? Sí, mira, la realizamos todo el año. Todo el año esto se realiza, es parte de la capacitación anual, pero, obviamente, se replica para poder seguirlo aplicando en cada una de las unidades. Obviamente, el médico valorará en su momento, depende de a qué acuda o a qué traiga la mamá a consulta a su hijo, a su adolescente, entonces, ahí el médico tiene que valorar y aplicar en ese momento la herramienta adecuada para poder hacer la detección adecuada depende del padecimiento. A lo mejor es un niño que está presentando eso, entonces, en ese momento sería oportuno. También poner énfasis a la mamá o el papá ante algún síntoma o signo de sospecha de este tipo de problemas que a lo mejor lo pasamos desapercibido. Sabemos que es muy frecuente en la infancia, en la niñez, dolor de pies por el crecimiento, quizá pueda ser uno de los motivos, pero que sea incapacitante, pues ya también daría que pensar. Entonces, habría que darle una valoración médica a ese niño o a ese adolescente. Así es. Doctor, en lo que es el área de su influencia, que es la jurisdicción 07, que son nueve municipios, tengo entendido, ¿cómo está el registro de cáncer infantil? Sobre todo porque somos una zona agrícola donde se usan muchos pesticidas, hay muchos niños que trabajan en el campo y ya sin conciencia, a veces los mismos jornaleros o hijos de productores agrícolas, pues ponen a los niños a fumigar. ¿Cómo anda ese registro de cáncer de niños? Mira, sí hay factores, factores de riesgo muy importantes. Hablaste de una región agrícola donde se utilizan insecticidas, órganos sosforados, que se le llaman, y que puedan ser factores de riesgo, sobre todo a una exposición continua, sobre todo de una madre que se va a embarazar, por ejemplo, y que a lo mejor ese sea uno de los factores. Por lo tanto, el índice, obviamente hay niños que nosotros no nos llegan, llegan directamente a un centro ecológico, puede ser a la ciudad de Morelia. Específicamente el porcentaje no lo tenemos como tal. Ha sido mínimo las detecciones que ya de un cáncer, sobre todo lo que te hablaba de una leucemia, que puede aparecer mínimo lo que hemos detectado, sobre todo en años anteriores. Te puedo hablar de uno o dos casos que se han detectado, pero que se han estado atendiendo ya a nivel especialista. Efectivamente, pues tenemos que poner mucho énfasis en ese tipo de detección que es importante. Yo comentaba con los médicos, con mis compañeros, que obviamente habría que atender a un niño como quisiéramos que atendieran a nuestros hijos, por supuesto. Ponerse en ese lugar, estar sensibles para esto, y obviamente tomar en cuenta cuál es el motivo de la consulta para poder hacer una valoración adecuada. Y de ahí depende, obviamente, que tenga un éxito o un tratamiento oportuno también para poder tener una solución adecuada a ese padecimiento. Así es. El llamado, entonces, sería, por ejemplo, municipios de Buenavista, que es primer productor de limón, Apatzingán, Mújica, Parácuaro, que están con la toronja, Nuevurecho, esos municipios que son productores de mango y que se utiliza mucho esto, de los insecticidas y fertilizantes químicos. ¿Cuál será el llamado que le hacen en el caso de llevar a esos niños? Sí, mira, a lo mejor el decir que no hagan esa actividad, pues es parte de la vida cotidiana de su ambiente de trabajo. Es complicado evitar el contacto, sobre todo los jornaleros, que a eso se dedican, de ahí sacan su dinero diario para su alimentación y todo eso. Pues es acudir a una consulta, a tomar, tener ese, estar al pendiente de sus hijos ante la presencia de algún síntoma. Síntomas clásicos como dolores persistentes, incapacitantes de los pies y que después echan ahí que es por el crecimiento. A lo mejor si es incapacitante, pues es importante tomarlo en cuenta ante la aparición de la inflamación, que le salga una bolita en el área del cuello, en algunas otras partes del cuerpo que se inflame, tipo tumoración, una fiebre repentina, si causa aparente, que sea muy persistente, que a lo mejor le da, se le quita, pero no tenga una causa aparente, también es importante tomarle en cuenta. Un proceso anémico también, que a lo mejor se diagnostique, que no se valore adecuadamente, también es importante acudir. Entonces son síntomas y signos importantes de sospecha que debemos estar al pendiente de nuestros hijos. Es importante estar acudiendo y, ¿por qué no?, pues acudir a una consulta médica sin estar enfermo para realizar un chequeo de rutina y obviamente estar más tranquilos de que todo esté bien. Esa es la invitación, sobre todo, estar en una alimentación adecuada, por supuesto. En las mujeres el consumo o la administración de ácido fólico, que es uno de los vitaminas importantes que debe estar consumiendo, sobre todo, evita problemas anémicos o corrige problemas anémicos, también malformaciones congénitas, sobre todo en mujeres en edad fértil que se van a embarazar, pues solamente tomarlo tres meses antes de preferencia de su embarazo, planificar bien ese embarazo, tomar en cuenta muy bien que se debe llevar un control prenatal adecuado, también evitando alguna situación de riesgo. Eso es importante y sobre todo, y en el hombre, pues también hacerse su chequeo de rutina porque si no tienes tiempo para tu salud, seguramente la salud, al estar enfermo, pues no vas a tener ya tiempo para trabajar y no porque no quieras, sino porque ya tienes una enfermedad que la pudiste haber detectado a tiempo o que la pudiste haber retrasado o evitado, sobre todo quitando los factores de riesgo. El sedentarismo, la falta de ejercicio, una alimentación adecuada, son factores importantes como para, ya sea si se lleva adecuadamente, para evitar una enfermedad o si no, pues va a aparecer una enfermedad. Así es. Doctor, finalmente, pues sabemos que en la jurisdicción que usted atinadamente dirige, pues se encuentra el mastógrafo móvil que anda haciendo sus recorridos por los municipios. ¿Ahorita dónde se encuentra y cuándo estará aquí en Apatzingán? Sí, mira, es un tema también importante, la detección oportuna de cáncer, cáncer de mama, sobre todo en lo que es la mujer. Ahorita se encuentra en la esplanada del Centro de Salud de Apatzingán. Va a estar lo que de hoy a mañana ya, mañana es el último día que vamos a estar aquí en Apatzingán. De aquí se va a mover al municipio de Parácuaro, específicamente a la cabecera municipal ahí de Parácuaro. Va a durar tres días en ese municipio. Se recorre el 20 de noviembre, que también pertenece al municipio de Parácuaro y a Úspero también. Van a ser de dos a tres días en cada una de las comunidades. Es importante que la mujer tome en cuenta y se tome unos minutos para cuidar su salud y obviamente para hacer una detección adecuada. Es un tamizaje, quiere decir que aunque no hay algún síntoma o signo en uno de los pechos, pues puede acudir la mujer a realizarse su detección. Es gratuito, sobre todo, y la regla de oro para acudir a realizarse una mastografía es de la edad de 40 a 69 años de edad. Antes de esa edad no se le podría hacer situaciones del tejido, situaciones hormonales, que obviamente no es que no se deba hacer, sino no se haría un diagnóstico adecuado. Para eso existen otros estudios como el ultrasonido mamario y en caso de que aparezca alguna tumoración, pues obviamente una biopsia, una biopsia que se le hace. El seguimiento a este mastógrafo es completo. Al realizarle una mastografía a una mujer, obviamente se registra adecuadamente el nombre, un número de teléfono también para localizarla, porque los estudios se analizan en la ciudad de Morelia. Una vez que ya se analizan, se envían y se da una clasificación de acuerdo al estudio radiológico que nos marque la radiografía y se le da un seguimiento. Si esa mujer es sospechosa, obviamente de algún problema en una glándula mamaria, pues se le va a realizar algún estudio complementario, que también son gratuitos, ya sea un ultrasonido o ya sea una biopsia. Y esto, obviamente hay un vehículo exclusivo que son trasladados a estas mujeres, se citan en un lugar para poder llevarlas en grupo a la UNEM de Morelia, allá se les realiza el estudio y se regresan a su comunidad nuevamente, en espera de los resultados. Si el resultado lamentablemente pueda salir positivo, pues obviamente se canaliza al hospital oncológico. De salir negativo por los estudios que se hacen, pues se le da la recomendación de por lo menos cada dos años se haga una mastografía. Es un seguimiento, porque es un tamizaje. Entonces, es gratis y es un seguimiento completo por parte del mastógrafo. No se realiza y ya se le da el resultado a la persona y ya que un médico lo valore. Definitivamente se tiene que dar el seguimiento completo en caso de que sea una sospecha. Así es. Doctor, pues muchas gracias por toda esta información, que obviamente lleva el objetivo de informar a la ciudadanía de estos municipios que conforman el séptimo distrito sanitario. Y bueno, para que estén enterados y pues acudan a checarse, para que sea, pues como dice usted, descartado en varones, si tienen algún cáncer de próstata, en mujeres, si es en la cuestión de cáncer de mama, que es ahorita la campaña que está. Y a los niños, pues que tratamos el cáncer infantil, pues que también quienes estén bajo esos riesgos, pues lo hagan también para que cuiden. Sí, es completo, es una valoración integral. Si te fijas bien, se abarca a los grupos de edad. También existen. En un centro de salud se va a atender de todas las edades. Se llevan los programas desde el control nutricional, el prenatal a las embarazadas, de crónicos degenerativos, las de planificación familiar que llevan un método. Es decir, se abarca a todos los grupos de edad. Y es una atención gratuita de acuerdo a esa instrucción que nosotros tenemos. Obviamente ya no existe un seguro popular como tal, pero nosotros obviamente es una gratuidad total en cuanto a los servicios que estamos prestando en todo lo que es la jurisdicción sanitaria. Ok, doctor, muchas gracias por la información y estamos al pendiente de más información que se genere. Gracias.